De este Máster de Comunicación Política Avanzada yo rescato dos cosas fundamentales. Primero, que tengo compañeros prácticamente de toda Latinoamérica. Entonces, compartimos las experiencias, cómo viven ellos la política, cómo ejercen además la comunicación desde sus áreas. Eso ha sido muy, muy provechoso. Y la segunda es la combinación de los profesores, porque tenemos algunos que son teóricos, que vienen de universidades, académicos, investigadores, pero también tenemos quienes están activamente en la política. Tenemos diputados, tenemos quienes dirigen las campañas de los políticos que actualmente están acá en España. Y eso además es muy enriquecedor.